Es una presentación de Yerba Arminio. Y al compás de la Chachamarrita comienza Entremates y Guitarras. ¿Lo preparó? Claro que sí. Buenos días, gente buena, gente linda de Entremates y Guitarras. ¿Por dónde lo está mirando? Por Canal 10. No, por Canal 7 de Baldonado. Por A más B, en Toro Interior. Por Canal U en el resto de América, de nuestro querido continente americano. Tal vez, no sé hasta dónde llega nuestro programa. No lo puede discernir mi capacidad porque realmente se ve en toda América del Sur y llega a su corazón porque llegan los cantantes de la patria. Los cantantes de la patria grande aquí en Entremates y Guitarras. Y grandes son nuestros asociantes también, por supuesto. La querida Yerba Arminio, la Yerba del Folclore Uruguayo. Tenemos vinos finos de estancia, pero esto, mire qué lindo que está, ¿eh? Yo ya me lo voy a llevar, sí, sí, para el mediodía, y claro que sí. Hoy capaz que con la pasta tenemos este espectacular vino finos de estancia. Y la grapa miel, los muchachos me dicen Monteverde. Cuando volvemos otra vez a cantar porque usted nos da la previa para calentar la gola, la grapa miel serrana. Y ellos vienen cuando quieren, porque la gente los está esperando. Comienza el folclore. Comienza el canto surero. Comienza Entremates. 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 Necesito que mi alma vuelva a ser feliz Mi sonrisa adueña es de mi cuerpo mi raíz Necesito volver a tener lo que alguna vez tuve Sueños, vida, corazón, un amor de octubre Necesito el horizonte para despertar Cuando llegue el alba a poder acariciar Mujer pura espero que seas vos lo que estoy sintiendo Estrella regalo de Dios que cayó del cielo A los cuatro vientos enséñame a volar Usemos tú y mi alma y nada al azar Hoy te necesito vuelve hacia mí Aférrate a mi cuerpo quiero ser feliz Amor Hoy te necesito vuelve hacia mí Aférrate a mi cuerpo quiero ser feliz Amor Necesito que mi alma vuelva a ser feliz Mi sonrisa adueña es de mi cuerpo mi raíz Necesito volver a tener lo que alguna vez tuve Sueños, vida, corazón, un amor de octubre Necesito el horizonte para despertar Cuando llegue el alba a poder acariciar Cuando llegue el alba a poder acariciar Mujer pura espero que seas vos lo que estoy sintiendo Estrella regalo de Dios que ganó del cielo A los cuatro vientos enséñame a volar Usemos tú y mi alma y nada al azar Amor Hoy te necesito vuelve hacia mí Aférrate a mi cuerpo quiero ser feliz Amor Hoy te necesito vuelve hacia mí Aférrate a mi cuerpo quiero ser feliz Amor Amor Hoy te necesito vuelve hacia mí Aférrate a mi cuerpo quiero ser feliz Amor 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 Que sabio que es el hornero eh Jamás entra la humedad Y en su casa tampoco tiene por qué Adquiera las mejores membranas asfálticas En Marbeck Sociedad Anónima Ha venido a crear el Flores 3949 frente al cuartel de Blandengues. Ahora abierto los sábados de 8 a 12. Además si compra más de 5 rollos, en 24 horas se la llevan sin costo. Marbex, Sociedad Anónima, ¡qué sabios que son! Al igual que los nuevos. Busco por la huella las ilusiones de nuestro tiempo que se fueron yendo muy lentamente con los recuerdos. Busco tu voz clara, dulce y tan plena de melodías para que mis noches vuelvan a ser llenas de alegrías. Y grabé mi pena con las estrellas del firmamento para recordarte y dejar tu nombre prendido al viento. Y sé que jamás te podré arrancar de mi pensamiento porque te has quedado como un abrojo en mis sentimientos. Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Busco por la huella las ilusiones de nuestro tiempo Que se fueron yendo muy lentamente por los recuerdos Busco tu voz clara, dulcita en plena de melodía Para que mis noches vuelvan a ser llenas de alegría Y grabé mi pena con las estrellas del firmamento Para recordarte y dejar tu nombre prendido al viento Y sé que jamás te podré arrancar de mi pensamiento Porque te has quedado como un abrojo en mis sentimientos ¡Muy bien! ¡Bravo! Qué rica que es, eh Grapa Miel Serrana Mis amigos, es pura miel Reclámenla en el comercio de su barrio Grapa Miel Serrana Recuerde, es pura miel Un consejo de entremates Y guitarra Tal vez estés en el sur Comadurando bajo el sol Lugares como Balneario y Porá Y Valle Edén Piden un mate más Por eso Arminio invita a la vuelta A todos los tacuaremboenses Buscá el paca horro Arminio Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Tacuarembó Arminio, somos de acá Vinos la estancia, qué sabor Una delicia es el más rico Del asa de oro en calidad Es uruguayo y es nuestro vino El vino uruguayo tiene sabor El de Vinos la estancia Rico, sole, nuestro Vinos la estancia Calefactores Calefactores Niuke Es volver al hogar Ahora con el frío Con el invierno Calefactores Niuke Calefactores Salenia De bajo consumo Ecológicos Y de alto rendimiento Ideal para dividir ambientes Y disfrutar del fuego Encendido rápido Estos calefactores Están preparados Para derivar calor A varios ambientes ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4365 Teléfono 2309 3858 Calefactores Niuke Zumeco Es el mejor servicio De compañía En sanatorio Y domicilio En Zumeco Lo atenderemos Como si fuera Un familiar más Con dedicación Y respeto Todo el grupo familiar Es por Una única cuota mensual También precios especiales En convenios Con distintas instituciones Zumeco Su mejor compañía Informe Sal 2909 3995 Aceitunas Ciruelas Pistachos Avellanas Damascos Almendras Nueces Pasas Maníes Dátiles Todo en frutos secos El Granero Tu lugar Todo el año Aguas Uruguay Este purificador de agua Es un método Revolucionario En nuestro medio Consta de 5 etapas De filtración Mediante las cuales Retiene sedimentos Hipoclorito Y metales pesados Y los expulsa Luego de contenerlo Por el sistema De osmosis inversa Consultas Al 099 696963 Aguas Uruguay La mejor solución En su hogar ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Eventos sociales Casamientos Y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito De tu fiesta Runaway 094-99-09-07 Anota 094-99-09-07 Runaway Para que no le pase La humedad Membrana líquida Y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad Y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al Cuartel de Blandengues Teléfono 2215-0481 Lugares como la Plaza de Canelones Y la Costa de Oro Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los canarios Busca el Pacahorro Arminio Y con cada kilo de yerba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya como Canelones Arminio Somos de acá Presenta este espacio Aguas Uruguay La más alta calidad En purificadores de agua Empezaron a soñar Con el regreso En la puerta principal Del aeropuerto Las valijas Repletas de ilusiones Los bolsillos vacíos Y con miedo Se llevaron de memoria El obelisco La silueta De la plaza Libertad Y en el medio Del pecho La nostalgia Para abrirla En un regalo En Navidad Los hijos de Gardel Nunca pensaron Que aquello De volver Era real Se agarraron Al lugar Con alfileres Y dejaron Las valijas Sin guardar Sobre todo Hablan siempre En uruguayo Aunque nadie Los entienda Que más da Y practican El despegue A cada rato Cuando ven Que con los hijos Es igual Cada tanto Les mandamos Unas fotos Con la rambla O zarandila Peatonal Para hacerle Más liviano El desapego Al país Donde se fueron A emigrar Los hijos De Gardel Nunca pensaron Aunque aquello De volver Era real Se agarraron Al lugar Con alfileres Y dejaron Las valijas Sin guardar Pero hay otros Hay otros Que se fueron Sin recuerdos Aunque el alma Les doliera Casi igual Se llevaron El Llevó De Polizonte Y dejaron Olvidado El Ta Y el Chao Tienen hijos En París En Barcelona Que conocen Uruguay De una postal En la casa Solo se habla En otro idioma Y el origen Y solo está En la credencial Los hijos De Gardel Siempre supieron Que la patria Es algo más Que identidad Se agarraron Al país Como pudieron Y mandaron Las valijas Al desván Se agarraron Al país Como pudieron Y mandaron Y mandaron Las valijas Al desván Al mediodía Disfrutar un tanat De la estancia Realmente El vino Clásico uruguayo Reconocido a nivel mundial La estancia Un vino Con prestancia Ya me voy Pa'l interior Tal vez Estés en el sur Comadurá No debí pensar Jamás En lograr Tu corazón Y sin embargo Te busqué Hasta que un día Te encontré Y con mis besos Te aturdí Sin importarme Que era buena Tu ilusión Fue de cristal Se rompió Cuando parecí Y nunca Nunca más Volví Qué amarga Fue tu pena No No te olvides De mí De tu grisel Y me dijiste Al besar El cristo aquel Y hoy que vivo Enloquecido Ay Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel 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 Me faltó Después Tu voz Y el calor De tu mirar Y como un loco Te busqué Pero Pero ya Nunca te encontré Y en otros besos Me perdí Mi vida fue Todo un engaño Ay Qué será Grisel De mí Se cumplió La ley De Dios Pues Por su culpa Ya pagó Quién Te hizo Tanto Daño No te olvides Desde mí De tu grisel Me dijiste Al besar El cristo aquel Y hoy Que vivo Vivo Enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel Grisel Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Grisel Grisel Viejo barrio De mi ensueño El de casitas Iguales Como a vos Los vendavares A mí Me azotó El dolor Hoy te encuentro Envejecido Pero siempre Tan risueño Barrio lindo Y yo que soy Treinta años Y mira Mira qué viejo Estoy Mi barrio Reo Mi viejo Amor Oye el Gorgeo Soy tu Cantor Escucha el Ruego Del ruiseñor Que hoy Que está ciego Canta mejor Busqué fortuna Hallé un crisol Plata de luna Y oro de sol Calor de nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto amar Barrio reo Campo abierto De mis primeras andanzas En mi libro de esperanza Sos la página mejor Fuiste cuna Y serás Tumba De mis líricas Tristezas Vos Le diste A este cantor El alma De un Sorsal Que se murió De amor Mi barrio Reo Mi viejo Amor Oye el Gorgeo Soy tu Cantor Escucha el Ruego Del ruiseñor Que hoy Que está ciego Canta mejor Busqué fortuna Hallé un crisol Plata de luna Y oro De sol Calor De nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto amar Calor De nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto amar La mejor agua Para el mate Para cocinar Aguas Uruguay Realmente Es excepcional Un sistema Único En nuestro país El agua Ingresa por la canilla Pasa por los filtros Se desecha Todo lo que nos sirve Todo lo que le hace Daño al organismo Y le queda purificada El agua Aguas Uruguay 099 69 69 63 Y hay modelos Domésticos Para que lo coloque Debajo de la mesada La cocina Llame A Aguas Uruguay 099 69 69 63 Se lo recomiendo Sinceramente Lo mejor Para usted Y su familia Lugares como la costa Y la plaza Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los sanduceros Busca el paca ahorro Arminio Y con cada kilo de hierba Te llevas 100 gramos de regalo Tan tuya Como Paisandú Arminio Somos de acá El vino uruguayo Tiene sabor El de Vinos La Estancia Rico Sole Nuestro Vinos La Estancia Calefactores Niuke Es volver al hogar Ahora con el frío Con el invierno Calefactores Niuke Calefactores Salenia De bajo consumo Ecológicos Y de alto rendimiento Ideal para dividir ambientes Y disfrutar del fuego Encendido rápido Estos calefactores Están preparados Para derivar calor A varios ambientes ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL Ya sabe Santa Lucía 4365 Teléfono 2309 3858 Calefactores Niuke En el granero Dese el gusto Todo el año ¿Pensas en saborizar? Curry Cúrcuma Canela Fenogreco Anís Cardamomo Orégano Y una amplia variedad De especies ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Eventos sociales Casamientos y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegúrcuma Asegura el éxito de tu fiesta Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Grapa miel Grapa miel serrana Que linda época Para empezar a tomar Grapa miel serrana Pura miel La mejor del Uruguay Vamos arriba Gente buena Zumeco Es el mejor servicio De compañía En sanatorio Y domicilio En Zumeco Lo atenderemos Como si fuera Un familiar más Con dedicación Y respeto Todo el grupo familiar Por una única Cuota mensual También precios especiales En convenios Con distintas instituciones Zumeco Su mejor compañía Informes al 2909-3995 En nuestra concepción De odontología Confluyen el misticismo Del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía En sus aspectos Más puros Permítanos diseñar Su sonrisa en salud Aguas Uruguay Este purificador de agua Es un método revolucionario En nuestro medio Consta de 5 etapas De filtración Mediante las cuales Retiene sedimentos Hipoclorito Y metales pesados Y los expulsa Luego de contenerlo Por el sistema De osmosis inversa Consultas Al 099-696963 Aguas Uruguay La mejor solución En su hogar Para que no le pase La humedad Membrana líquida Y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años De prestigio Calidad Y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel De Blandengues Teléfono 2215-0481 Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea En sombreros Y boinas Ropa de campo Y ciudad Marroquinería Y gran variedad En mates Termos Y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elicee Lugares como La Rambla Y la Plaza Piden un mate más Por eso Arminio Invita a la vuelta A todos los sorianenses Busca el paca Horro Arminio Y con cada kilo De yerba Te llevas 100 gramos De regalo Tan tuya Como soriano Arminio Somos de acá Zumeco Su mejor compañía Tanto en sanatorios Como en domicilio Puede contratar En forma individual O también a toda su familia En una módica cuota mensual Zumeco Su mejor compañía 2909-3995 Zumeco Su mejor compañía Van a decidir Si sigo poniendo Esta sangre en tierra Este corazón Que va de su parche Sol Y tinieblas Para continuar Caminando al sol Por estos desiertos Para recalcar Que estoy vivo En medio De tantos muertos Van a decidir Para continuar Para recalcar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Hoy Hoy Fogata de amor Y guía Es donde vivir Mi vida Hoy Fogata de amor Amor y guía La son de vivir Mi vida Para aligerar Este duro Este duro peso De nuestros días Esta soledad Que llevamos Todos Islas perdidas Para descartar Esta sensación De perder Y ser lo mejor Para analizar Para analizar Por donde seguir Y elegir El modo Para continuar Para descartar Para analizar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos claros Hoy Hoy Fogata de amor Y guía Razón de vivir Son de vivir Mi vida Hoy Fogata de amor Y guía Son de vivir Mi vida Mi vida Son de vivir Son de vivir Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Mis amigos, tengo un convite para hacerle, como dicen afuera, me gusta eso de convidar y no de invitar ¿Sabe a dónde? Al 8.50 Radio Carve Todas las noches, a partir de las 10 y media Lo mejor del canto surero Del canto de toda nuestra región artiguista En Radio Carve El programa Entre Mates y Guitarras La radio, Radio Carve ¡Qué no, ni no! Gente linda, gente buena de Entre Mates y Guitarras Es un gusto recibir siempre amigos Que llegan a este fogón imaginario Pero llegan desde fraiventos El esfuerzo que realizan Realizando tantos kilómetros para llegar aquí Luego el retorno Vienen a cantar solamente para ustedes Y para nosotros es un gran placer, un gran honor Una gran alegría recibir a estos dos amigos Mano a mano A José Luis y a Julio respectivamente Comenzamos con José Luis Hola José Luis ¿Qué tal, cómo les va? Un gusto Igualmente Tenerse aquí Muchas gracias Bueno, la verdad que nos recibieron bien Todo bien Hasta ahora dice que se ha presentado usted acá Haciendo preguntas Yo no sé qué preguntas nos va a hacer Yo no sé cómo vamos a contestarle Yo le aviso Porque aquel es medio medio, ¿no? O sea, medio de frontal el hombre Bueno, no Yo no sé las preguntas que me van a contestar Porque es usted que me va a contestar Ahora, ustedes son de... Fray Bento Yo les vi cantar una canción Y tienen muy buena pasta ¿Sí? Ah, ¿cómo es? Por las pasteras Ah, bueno Ahí estamos Ahí arrancamos Julio, ¿cómo anda, amigo? Muy bien Muy bueno lo veo acá Muchísimas gracias, Eduardo La verdad que es un gusto estar acá Entre mates y guitarra La invitación es, la verdad que muy buena Para nosotros mostrarnos un poquito Lo que hacemos Claro, mostrar a todo el país De nuestro humilde Fray Bento Brindar este... El espectáculo O la letra de mi Fray Bento Que recién la vamos a hacer, ¿no? Claro, eso es muy lindo ¿Por qué se llama Mano a Mano? Bueno, el dúo Mano a Mano Se llama porque José Vice Seiza es argentino Y yo soy uruguayo Fray Bento Arraigado en Fray Bento ahora Sin querer la vida Nos encontramos Y armamos este dúo Y se llama Mano a Mano Qué bueno, ¿eh? Impresente Mano a Mano es por el... Digamos porque hemos juntado Para nosotros juntar Dos culturas, ¿no? La cultura argentina Y la cultura uruguaya El uruguayo se va... Lo que yo digo siempre Cada vez que tocamos Que lleva el candombe Y esas... Lo lleva adentro Como lo toca Como nosotros Hacemos Cierto tipo de folclore Que usted también los hace Entonces eso es lo que nosotros juntamos Claro Y sale... Por eso lo llamamos Mano a Mano Impresionante Bueno, un gusto recibirlos realmente Porque llegan desde Fray Bento Sí Llegaron Ahora tienen que volver A desandar el camino O sea... No, no, no El amigo... ¿No van a volver? Ya se quedan acá Acá Con usted Y con todo el muchacho Ah, bueno, ¿no? Seguro Han sido recibidos muy bien Porque tenemos aquí La yerba Arminio La grapita miel Que tomaron antes Para calentar la gola Y también Vino fino a la estancia Cuando llegue Ah, pero usted no tiene problema Porque vino un amigo manejando ¿Cómo se llama el amigo? Cacho Pero, un saludo para mí El apellido Sánchez Cacho Sánchez Ah, Cacho Sánchez Claro Cacho Sánchez Espectacular el hombre Cómo los trajo Y cómo los va a llevar Sí, sí, la verdad que sí Continuamos en Entremates y guitarras Van a seguir cantando Sí Nosotros queremos agradecerte a vos, Eduardo Por esta oportunidad Ya que en este poco tiempo Que llevamos armado Ya tenemos armado nuestro primer CD Que se llama por vos Este Es uno de los temas Necesito Es uno de los que está dentro Del CD Qué bueno Bueno, me alegro mucho Me alegro mucho Ya me lo van a entregar Para difundir en Radio Carve Sí, señor En Radio Carve Todas las noches La verdad que sí Dígame ¿Se ve el programa allá En Freyventos? Entre Entremates y Guitarras? Sí, se ve Sí, sí, sí Yo lo veo Yo lo veo Todos los sábados de la mañana O sea, el único que se despierta En la mañana Soy yo O sea, mi mujer está durmiendo Mis hijos de la mañana Entonces Prendo la antena Me tomo unos matecitos ahí Y me quedo tranqui Tiene reiteraciones en A más B Sí, sí, ya, sí Bueno Mire que Para hablar con usted Hay que andar muy arriba ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es su apellido? Es Elza Anda volando Anda volando Es un maestro Sigue encantado Está linda esta Con razón se quiere quedar Después sigo con el cuento Jaimito Gracias Gracias, gruguayo Gracias, hermano argentino Seguimos en Entremates, amigos Permiso Y guitarras De Fray Vento Soy Dios Mundo distinto Donde Nace Nace El sol Por El río Mío Donde La rosa Se besa Con El rocío Te llevo En el corazón Con Mis Freventos Pueblo Querido Río Negro Pasión De Candomberos Amanecidos Se unen en el color La luna La luna Al agua El sol Canta La murga Baila Su estilo Cuando se escucha El pueblo mío Jaja Jaja la murga Baila Su estilo Cuando se escucha Fray Freventos Mío La nostalgia en mí, si estoy lejos del sueño, allí quiero vivir, porque sé en mi destino, un mil colores de verdes, un paraíso, te llevo en el corazón, oh mis freventos, pueblo querido, un río negro pasión, de candomberos amanecidos, río negro pasión, de candomberos amanecidos, se unen en el color, la luna, el agua, el sol, canta la murga, baila su estilo, cuando se escucha el pueblo mío, canta la murga, baila su estilo, cuando se escucha, fray bento mío en el granero encontrará calidad y precio, en frutos secos, semillas, granos, cereales y especias, más un sinfín de alimentos naturales y energizantes, también productos para diabéticos y celíacos, en calidad y costo el granero, en sus dos locales, José Valle de Ordóñez 3224, y en el mercado modelo, teléfono 2507-3696, recuerde, 2507-3696, el granero, un aliado para su salud. Lugares como Balneario y Porá, y Valle Edén, piden un mate más, por eso Arminio invita la vuelta a todos los tacuarembóenses, busca el paca horro Arminio y con cada kilo de hierba, te llevas 100 gramos de regalo, tan tuya como Tacuarembó, Arminio, somos de acá. Vino es la estancia, que sabor, una delicia, es el más rico, de la halla de oro en calidad, es uruguayo y es nuestro vino. El vino uruguayo tiene sabor, el de Vino es la estancia. Rico, sole, nuestro, Vino es la estancia. Calefactores Ñuque es volver al hogar, ahora con el frío, con el invierno, calefactores Ñuque, calefactores a leña de bajo consumo, ecológicos y de alto rendimiento, ideal para dividir ambientes y disfrutar del fuego, encendido rápido, estos calefactores están preparados para derivar calor a varios ambientes. ¿Dónde los encuentra? En el Molino SRL, ya sabe, Santa Lucía 4365, teléfono 2-309-3858. Calefactores Ñuque. Sumeco es el mejor servicio de compañía en sanatorio y domicilio. En Sumeco lo atenderemos como si fuera un familiar más, con dedicación y respeto. Todo el grupo familiar es por una única cuota mensual. También precios especiales, en convenios con distintas instituciones. Sumeco, su mejor compañía. Informe SAL, 2909-3995. Grapa miel serrana, qué linda época para empezar a tomar grapa miel serrana, pura miel, la mejor del Uruguay. ¡Vamos arriba, gente buena! ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Eventos sociales, casamientos y cumpleaños, cualquiera sea la edad. Asegura el éxito de tu fiesta. Runaway. Runaway. 094-99-0907. Anota. 094-99-0907. Runaway. Aguas Uruguay. Este purificador de agua es un método revolucionario en nuestro medio. Consta de 5 etapas de filtración, mediante las cuales retiene sedimentos, hipoclorito y metales pesados. Y los expulsa luego de contenerlo por el sistema de osmosis inversa. Consultas al 099-696963. Aguas Uruguay. La mejor solución en su hogar. El Granero tiene productos para celíacos y diabéticos. El Granero tiene todo. Todo el año. El Granero. José Valle de Ordoñez, 3224. En nuestra concepción de odontología, confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex, Sociedad Anónima. Avenida General Flores, 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Lugares como la Plaza de Canelones y la Costa de Oro piden un mate más. Por eso Arminio, invita a la vuelta a todos los canarios. Busca el Pacahorro Arminio y con cada kilo de yerba te llevas 100 gramos de regalo. Tan tuya como Canelones. Arminio, somos de acá. Chamarrita, a ver, mire, llegué a arte y tradición. Miren todo lo que me llevo. Los regalos, para el día del padre, pero más que para el día, para el mes del padre, para el mes de papá. Arte y tradición. Una variedad excepcional. Uno ingresa allí y no sabe qué elegir. Además, sin hombre, entre mates y guitarras, el 10% de descuento. No se olvide. Diga, entre mates y guitarras me mandó Monteverde. Miren lo que se puede llevar. Un lujo. Arte y tradición. Galería Elisee. San José. Esquina. Río Negro. Vamos arriba. Gente. Es buena. En un tambo de florida. Cha, 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 chamarrita. Esas son las guitarras de entre mates y guitarras. Jesús Méndez. Nos vino solo Omarcito Cáceres. Y una acordeonita. Fuimos allá. A la patria gaucha. Nos trajimos a Julián Ríos desde Tacuarembó. Y la mayor de las Rodríguez. Puede ser cualquiera de ustedes. Pero un caballero nunca dice el nombre total. La mayor de las Rodríguez. La mayor de las Rodríguez. Es mi novia favorita. Nadie le pisa. Nadie le pisa al poncho amasando tortas fritas. La mayor. La mayor de las Rodríguez. La mayor de las Rodríguez carece de arrogancia. Su padre, don Cristóbal, es dueño de siete estancias. La mayor, por eso la quiero tanto. La mayor, la mayor, una vueltita. A bailarlo en su casa. La mayor de las Rodríguez. Arriba Julián Ciso con esta acordeona. Si yo me caso con ella, ya les aviso muchachos. Nunca más salgo de farra ni vuelvo a casa borracho. La mayor, la mayor, la mayor. La mayor de las Rodríguez. Con ella ya me casé, le fundí las siete estancias. No me pregunten por qué. La mayor, la mayor, la mayor, que se termina. La mayor de las Rodríguez es mi mujer favorita. La consuelo día y noche, la consuelo día y noche, la consuelo día y noche. Cantando la chamarrita. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 Me quedé sin agua, pero estoy contento, estoy feliz. Primero porque llegaron muchos cantantes, como siempre, como todas las semanas y se toman todo el mate, pero la reponemos con la mejor agua. Aguas Uruguay limitada. Así que no nos preocupemos. Tenemos el agua purificada. Tenemos la mejor yerba del país, sin lugar a dudas, que apoya el canto folclórico, el canto popular. ¿Qué más podemos pedir? Simplemente esperarnos. Una semana. Pero ahora está en vertiginosa la televisión, que salen cables en uno, en otro. Se reitera durante toda la semana que usted tiene entre mates y guitarras. También en Radio Carve, con ese mate que la cámara maravillosa de Washington Lombardo está exhibiéndoles, me despido, porque es un poco como combinarlos con entre mates y guitarras. Chimarrita costera, tenés gustito a sal, en las plazas de rocha, te hallé junto al palmar. Chimarrita fronteriza, que cruzaste por Rivera, aquí grapa con limón y allí caña brasilera. Chichi, 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 chichimarrita, deme un pago a la maiconita. Fue una presentación de Yerba Arminio.